Hola, yo soy Arely y soy mamá de Alex y Diego. Y llevamos más o menos seis años tomando clases con Cronihawa y te puedo decir que nuestra experiencia ha sido como familia padrísima y estoy muy contenta con ellos. Veo que Diego y Alex han aprendido muchas técnicas, su cuerpo, su energía, está increíble. Tanto en tiro como en indo, las dos clases me parece que son muy enfocadas en desarrollar las habilidades en esta etapa además de adolescencia, disciplina, enfoque, obviamente acondicionamiento físico y yo la verdad he sido muy feliz con ellos, te los recomiendo ampliamente y no dudes en tomar clases con estos profesores maravillosos.